hola que tal amigos de youtube hoy como prometí iba a dibujar a alguien o les dibujé a goku dando un like así bueno lo dibujé porque me gusta dragon ball y de hecho dibujé a goku hace mucho tiempo bueno desde que me empezó a gustar a dibujar fue de los primeros dibujos que hice fue uno de goku pero no me quedo en ese tiempo pero ya con el tiempo fui mejorando y esto es el resultado de hoy espero que le den like y suscribanse así como goku le dan like y espero que le den al video like